¿Cómo están mis muchachones? El día de hoy yo estoy muy, muy contento de poder estar otro video más con ustedes y que no les digan, que no les cuenten, que no les mientan, aquí el único, loco, obsesionado y perfeccionista y enamorado de los perfumes soy yo, para quien no me conozca, JM Montaño. Y el día de hoy traemos una batalla campal, les traigo una batalla campal entre dos perfumes que ustedes me han estado pidiendo muchísimo que compare estos dos perfumes y para darle la bienvenida a esta nueva sección que vamos a tener aquí en mi canal que se va a llamar Versus, donde vamos a estar comparando dos productos similares, ya sea perfumes para el cabello, para el cuerpo, para el cuidado personal, lo que sea en esta sección de Versus vamos a estar comparando estos dos productos que se parezcan, que tengan similitud y en este caso ustedes me han estado pidiendo una batalla, un Versus entre estos dos perfumes que es Sauvage y Bleu de Chanel para muchos de ustedes dicen que estos dos perfumes se parecen mucho en el aroma, en la duración y en muchas otras cosas más así que el día de hoy voy a estar comparando estos dos perfumes, para comenzar en la comparación ustedes se pueden dar cuenta que los colores de los envases es más o menos parecido, los dos están manejando un azul obscuro este es un poquito más ligero, pero este si es un poco más azul obscuro, no es tan negro negro como se puede apreciar a simple vista pero si es un tono azul muy muy obscuro, casi muy parecido al negro y en otra comparación entre estos dos productos, sus letras son en blanco el nombre del perfume está en blanco, igual que en este perfume de Bleu de Chanel bueno, arriba los dos perfumes también tienen lo que viene siendo el logo de su marca o el logo de Chanel y el logo de Christian Dior pues no queda más que decir que comparar el aroma, que comparar la duración y ver cuál de estos dos perfumes es el mejor para mí es una decisión muy difícil porque estos dos perfumes son de mis perfumes favoritos este es mi perfume favorito y este está en el top 10 de mis perfumes favoritos pero vamos a comparar cómo es el aroma y cómo es la duración de estos dos perfumes y si ustedes quieren tener un review más exacto y preciso aquí arriba en las tarjetitas yo les estoy dejando dos videos de cada uno de los reviews que he hecho de estos dos perfumes voy a poner de mi lado izquierdo, voy a poner lo que viene siendo este perfume de Sauvage para compararlos y bueno, vamos a poner el perfume y una acá y de mi lado derecho voy a estar poniendo lo que es el perfume de Bleu de Chanel para comparar los aromas, solamente uno ahí y uno aquí vamos a dejar pasar unos cuantos minutos o unos cuantos segundos para que los dos perfumes se absorban y estén en mi piel y se adapten entre ellos y después vamos a ver cómo es el aroma entre estos dos perfumes ya pasaron algunos minutos desde que me apliqué los dos perfumes de este lado recuerden que tengo Sauvage de Dior y de este lado o de la mitad de mi cuerpo, del lado derecho, tengo lo que es el Bleu de Chanel y vamos a comparar ahora los aromas a ver si no me mareo un poco por tanto perfume este perfume en las primeras notas del momento que lo olemos de primer instante nos lo aplicamos, este perfume tiene ciertas notas cítricas incluso al olerlo de la botella podemos notar esas notas cítricas y es un perfume que es delicioso y que es muy bueno para utilizarlo de noche y este perfume, Bleu de Chanel no se percibe tanto un aroma cítrico como este pero si se alcanza a distinguir que tiene algunas cuantas notas cítricas y se siente algo amaderado también no está exactamente tan amaderado o tan cítrico como otros perfumes o tan cítrico como este, podríamos compararlo en este momento pero si se alcanza a percibir unas ciertas notas cítricas y como que algo amaderado también esas son las primeras notas que alcanzamos a percibir en el primer momento en que nos aplicamos el perfume este si es mucho más cítrico que este eso es lo primero, lo primero que se alcanza a percibir los dos me encantan y así que no se por cual de los dos me voy a decidir al final de esta batalla en este versus vamos a dejarlo por muchas más horas yo voy a estar ahorita saliendo a una plaza voy a ir al cine y voy a dejar que los dos perfumes se vayan pasando, vayan adaptándose y al final de este video les voy a dar mi opinión sobre cual es el que gana y vamos a checar también la duración algo muy importante en los perfumes voy a checar la duración de estos dos perfumes cual al final en la noche todavía sigue oliendo y se siguen notando algunas de sus notas así que si ustedes quieren saber cual es el que va a ganar en este versus tan épico sigan viendo este video porque vamos a ver cual es mejor o cual dura más también entre Bleu de Chanel y Sauvage ahorita son las 5.20 de la tarde y vamos a ver cuanto tiempo dura hasta la noche, hasta que regrese así que para que ustedes vean vamos a ver a que hora regreso y si todavía siguen los dos perfumes mis muchachones pues ya regresé de la calle ya cerca de la una de la mañana entonces ya pasaron aproximadamente 8 horas desde que me apliqué los dos perfumes para hacer la comparación entre Bleu de Chanel y Sauvage estoy hablando bajito porque ya mis roomies ya están dormidos pero ahorita voy a hacer la comparación de estos dos perfumes para ver cual es el perfume que más me duró y si es que sus aromas se parecen y para ver esas notas bases como ya es que se sentaron en mí y como es que este perfume se va desapareciendo o si es que aún alguno de estos dos perfumes aún sigue sobreviviendo después de 8 horas de su aplicación bueno me lo apliqué de este lado recordemos que tengo Sauvage y de este lado tengo Bleu de Chanel igual de este lado tengo Sauvage y de este lado tengo Bleu de Chanel así que ahorita voy a ver si en mis muñecas aún tengo perfume porque bueno me estuve lavando mucho las manos estuve comiendo, me lavaba las manos y así otras cosas y me lavaba las manos entonces vamos a ver si aún tengo perfume en estas muñecas de Sauvage casi no alcanzo a percibir en las muñecas el perfume ya después de 8 horas de aplicación pero bueno esto es normal porque me estuve lavando las manos mucho pero se alcanza a percibir un aroma pero muy poco, muy muy poco casi no se alcanza a percibir el perfume en lo que es las muñecas y de Bleu de Chanel se alcanza a percibir un poquito más que este pero si es muy 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 poco en lo que vienen siendo las muñecas pero bueno en las muñecas es algo normal como les digo que el perfume desaparezca mucho más rápido que en el resto de nuestro cuerpo porque es un área que estamos lavando constantemente con agua y con calor pero para ahorita hacer la prueba si aún sigue en lo que viene siendo en mi cuello en detrás de mis orejas para ver si aún sigue ahí necesito a mi hermana y ella va a ser la que va a hacer la prueba y me va a decir cuál de los dos perfumes perfumes sigue oliendo y si es que estos dos perfumes tienen aromas parecidos ¿te da olor? ¿mucho o poquito? poquito o sea, si me paso por olor cuéntame pero si te acercas y me empiezas a dar un ver si te das cuenta ahora de este lado ¿este te huele más? ¿se te hacen aromas parecidos? no ¿no crees que tú se parezcan estos dos? no ¿no los confundirías? no ¿cuál crees que los dos perfumes que tengo dura más? ¿o me duro más? pues el ¿este de acá? ese de ahí te huele más me huele más todavía y este huele menos huele poquito menos ustedes ya lo han escuchado de voz de mi hermana Sauvage es el que dura muchísimo más me ha durado muchísimo más que lo que viene siendo Blue de Chanel y en aromas bueno, mi hermana dice que no tienen un aroma parecido que no se parecen en lo personal mientras lo he estado utilizando durante todo el día llegó un momento en que el aroma sentía que se parecían muchísimos pero yo creo que era por lo mismo que traía dos aromas aquí que se estaban mezclando pero bueno, mi hermana dice que no se parecen y el que ganó en duración sorprendentemente fue Sauvage porque se me hizo sorprendente porque Blue de Chanel es agua de perfume por lo que debería durar muchísimo más y tener un aroma muchísimo más fuerte por lo tanto durar más tiempo pero bueno este es el que ya dice que me duró mucho más tiempo lo que es Sauvage y pues bueno muchachones eso ha sido todo por el video de hoy estoy muy contento y muchas gracias por estar viendo otro video más recuerden que si quieren que yo haga otro versus de algún otro producto que ustedes quieran que tengan similitudes déjenme aquí abajo en los comentarios sobre qué otros productos quieren ustedes que yo esté poniéndolos en competencia cuál es mejor y yo les estaré haciendo un video próximamente sobre los productos que ustedes quieren que yo haga no olvides suscribirte si te gustó este video para recibir muchísimos más videos de este estilo moda, cuidados personales perfumes, estilo y todo lo que un hombre debe saber así como también no olvides darle like a este video si es que te gustó y no olvides también seguirme en todas mis redes sociales para seguir más en contacto y ahí te doy consejos y tips que aquí por mi canal de YouTube no te digo recuerda que yo soy JM Montaño nos vemos a la próxima good luck